El humo que consumo me pone a volar Ojos chiquitos traigo seco el paladar Me subo al avión bien verga el chile sin pagar Y del pinche avión a los votos voy a bajar El humo que consumo me pone a volar Ojos chiquitos traigo seco el paladar Me subo al avión bien verga el chile sin pagar Y del pinche avión a los votos voy a bajar Vida prendida chingo de bebida Sigo en la movida rap hasta quedar sin saliva También ni nada de la chida Pa' andar puro pinche pa' arriba El cuarto se fumida De pura pinche cannabis activa Banda adictiva te causa una muerte lenta como el SIDA La mente la traigo torcida Seguimos pisteando hasta que nos dé la amanecida Acabo que pa' donde sea la flaquita me cuida Descuida, su palabra no me intimida You know, no se me pare Menos con mi pinche flow se compare Ando rondando en los pares por ahí Siempre me cargo una pinche bacha Para andar behind Prendo un fly Sin engordar le doy ray Al hospital Y no por andar tumbado Quiera intimidar Y no por andar tumbado Quiera intimidar Y no por andar tumbado Quiera intimidar Yo no me dejo pendejo Vaya la verga Entre mames disteche me pare Mames de cuerda Saludo pa' lo pinche landa El que me recuerda Yo sigo en lo mío Mientras siguen tirando mierda El humo que consumo me pone a volar Ojos chiquitos traigo seco el paladar Me subo al avión bien verga y chile sin pagar Y del pinche avión a los votos voy a bajar El humo que consumo me pone a volar Ojos chiquitos traigo seco el paladar Me subo al avión bien verga y chile sin pagar Y del pinche avión a los votos voy a bajar Porque no me gusta que ande bien pinche crecido Tengo 19 perros y estoy bien vivido Yo sé que le cala que ahorita te siento hervido A mí este me repala lo que diga no es de ardido Tiene un chingo rapeando y no se da por vencido Se cree bien malandro pinche perro mal nacido En vez de andar ladrando mejor forje ese chido Se forja bien paja y ya se cree bandido Pinche vida loca que le toca, le toca, le puede tocar Si a mí me provoca pinche mala faca Viste como te arroga trabada la boca Conmigo se topa, se cree mucho cuando anda con su flota Y tome nota, poco no se nota Ando con mi cabamota, ando bien prendido Yo no le temo a la chota Le bajo los zapatos a la mota, si no en la pelota Ando bien locota, el chile que carajo le importa El humo que consumo me pone a volar Ojos chiquitos traigo seco el paladar Me subo al avión bien verga el chile sin pagar Y del pinche avión a los votos voy a bajar El humo que consumo me pone a volar Ojos chiquitos traigo seco el paladar Me subo al avión bien verga el chile sin pagar Y del pinche avión a los votos voy a bajar Yo no bailo Uh yeah